El presidente de la agremiación de futbolistas, y le agradecemos la deferencia, al señor Roberto Silva Pro, presidente de la SASBAM, para conversar con nosotros. Somos Pachabama Radio. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarte. Espero que estén bien todos por casa. Sí, no, muchas gracias. Más bien con la preocupación esta tremenda, porque aquí en la región Puno, porque nos escuchan en toda la región, a ver, con esa preocupación del tema del Deportivo Binacional, ¿qué nos puede comentar? ¿Cómo van los avances? ¿Cómo van las conversaciones que se han roto? Porque incluso se ha llegado a una suspensión perfecta, ¿no? Bueno, están así como mencionas, están rotas. Yo creo que de manera que a mí me preguntas, o me tienes opinión, de manera súper innecesaria, ¿no? No creo que era una situación a la que se tenía que llegar. Estamos hablando de un club que si bien es nuevo, que tiene poco tiempo, es un club que ha salido campeón, es un club que está participando en Copa Libertadores, es un club que está teniendo incluso buenos resultados, sigue vivo en Copa Libertadores, anda en casa. Entonces, digamos que en la coyuntura, dentro del mundo en el que se está, ahorita comparado con otros clubes, es un club que, por lo menos a la luz de lo que vemos, los que estamos un poquito más atrás, es un club que no la está pasando tan mal, digamos. Yo creo que ha recibido un presupuesto importante por Libertadores, tres millones de horas, más un millón de horas de derecho a televisión, tiene una planilla que le cuesta dos millones y algo. Entonces, ya tiene un presupuesto fijo. Sí es cierto que va a tener un efecto en las taquillas, en lo que resta del año, porque buenamente tenían un presupuesto proyectado de taquillas no menor, y de hecho tuvieron ya una parte de esas taquillas importantes como partido consultado. O sea, es un equipo que económicamente cualquiera diría desde el punto de vista, digamos, medio prejuicioso, es lejano, no debería estar pasando por problemas económicos. O sea, podría tener evidentemente efectos por la pandemia, pero no crisis económica. Y de ahí parte el cómo se manejan las cosas. Porque tranquilamente han podido, si necesitaban el apoyo de los jugadores de fútbol, que lo iban a tener de todas maneras, porque no hay un solo jugador de fútbol que no esté dispuesto a apoyar. Y lo digo con conocimiento de causa, porque nos juntamos regularmente a discutir estas cosas, y con mayor razón en esta coyuntura. Entonces todos están dispuestos a ayudar. Pero evidentemente quieren ayudar, sobre todo al que necesite ayuda, ¿no? Porque así como podemos ver hoy nacional, que económicamente se muestra, digamos, sólido, porque tiene ciertos ingresos que no se van a aceptar por la pandemia, tienes clubes que están en situaciones súper desfavorables, que no tienen derecho de televisión, como, y que están en una situación y que no han propuesto ni siquiera una mínima parte de lo que BNP propuso. No, entonces es... Y se han llevado mal las relaciones desde un comienzo, porque al comienzo también trataron de... Es algo, mira, hay algo que es súper, súper necesario entender. En una situación de crisis como esta, todos tenemos que poner el hombro. Esto, premisa número uno. Correcto. Eso es premisa número uno, estamos de acuerdo con eso. Segundo, las empresas, como empresas, en este caso es un club de fútbol, pero es una empresa, tiene que hacer todo lo posible por salir del problema sin afectar al trabajador, como primera instancia. Esa es la primera instancia. En la segunda instancia, si es que no logro salir del problema porque el impacto es demasiado fuerte o no, ya no está en mis manos, no puedo gestionar soluciones, porque hay que gestionar esas soluciones, entonces tengo que pedirle colaboración o apoyo al trabajador. De qué manera el trabajador me puede apoyar. Pero los apoyos no se exigen, los apoyos se solicitan. Los apoyos no se impunen. Me siento contigo y por favor, ayúdame a salir de este problema. Y lo más probable, y en el caso del fútbol con mayor razón, diría yo, es que va a encontrar una respuesta positiva. Porque el futbolista es solidario por naturaleza. El deporte del fútbol es un deporte solidario. Es ahora por ti, después por mí. Yo te cubro la espalda y tú después la mía. Yo cubro terror y tú después el mío. Esa solidaridad es natural y es innata en el deportista, en el futbolista, en el profesional con mayor razón. Entonces va a encontrar una respuesta positiva de todas maneras. Pero no fue como se manejó. Se manejó, te quiero imponer una reducción. La gente dijo, pero un ratito, ¿por qué? Entonces te saco de vacaciones. Y bueno, si quieres sacar de vacaciones, ya puedes sacar de vacaciones. No es una decisión que yo hubiese tomado. A medida que yo necesito que los jugadores de fútbol se mantengan de manera remota, aunque sea, pero trabajando y no pierdan su estado físico, que es súper importante. Y de hecho lo están haciendo. Así sea, en vacaciones lo están manteniendo. Pero ya no es bajo un control del trabajador, ¿no es cierto? Porque ellos han venido haciendo trabajos remotos con las órdenes de un cuerpo técnico, con ciertos lineamientos, cosas que cumplir. No es el escenario ideal para trabajar, lógicamente, cuando estás en un campo de fútbol, pero es trabajo. Estás cuidándote físicamente, de manera nutrición y mentalmente lo suficiente como para cuando te toque regresar, regreses bien. Entonces hasta ahí todo está bien. Entonces aquí creo que lo que ha fallado son las formas. Y las formas por tratar de imponer situaciones y pedirle a los jugadores, por ejemplo, un escenario que suena descabellado. O sea, que vengan y después de los números que hemos hablado. Tengo por lo menos asegurados cuatro millones de dólares de ingreso. Mi planilla no me cuesta anualmente más de dos millones o dos millones y medio, pongamos un número. ¿Por qué le pido yo de reducción al trabajador el 75% de su salario? Sí, eso sí nos parece descabellado totalmente, pero vayamos por partes. A ver, ¿cuál es la propuesta que han lanzado formalmente? Porque ustedes como gremio asesoran a los futbolistas. ¿Cuál es la propuesta? ¿A cuánto estaban? Porque usted dijo una palabra que hay que enmarcarla bien, ponerla en negritas, y es todos. A todos nos perjudica. Porque Binacional tenía la plata y la taquilla, pensaba recaudar. Ojo, con Sao Paulo se tuvo un buen dinero, pero se pensaba recaudar más con los siguientes partidos. También con todos los partidos de la Liga 1. Y eso no lo va a recuperar. Por lo menos en el panorama actual no se está viendo. ¿Cuál fue la propuesta concreta de los futbolistas para Deportivo Binacional? Es que no llegó a haber una propuesta, porque las instancias eran abismales. O sea, lo que los jugadores decían es, no entiendo, ¿estás teniendo un problema económico o estás teniendo un problema financiero? Son dos cosas diferentes que estoy teniendo. Sí un problema económico porque voy a recibir menos taquilla, pero eso afecta tanto el club. A ver, vamos a ponerlo de otra manera. Yo soy una empresa que pienso proyectar una utilidad a fin de año, ¿no es cierto? Entonces yo proyecto una utilidad, no vamos a inventar el número, de 10. Si yo proyecto una utilidad de 10 y el efecto del COVID hace que yo ahora tenga una utilidad de 2, entonces lo que perdió el empresario es su utilidad. ¿Es necesario pedirle al trabajador reducción salarial? No, porque la empresa tiene que asumir el impacto, ¿no es cierto? Por algo el empresario es el empresario, es el que toma el riesgo. Entonces ahí tú no deberías afectar a tu trabajador, cualquier empresa. Si yo voy a tener pérdida, oye, voy a tener pérdida. ¿De cuánto vas a tener pérdida? De 5. Ok, pero tienes que con ese 5 también pedirle al trabajador que asuma parte de la pérdida. No necesariamente. Yo voy a decir, tú eres una empresa, tú eres un banco, y un banco que ha tenido utilidad de 100, 40, 20, 30 en los últimos años, y ahora está teniendo 5 de pérdida. Bueno, comete la pérdida. Es así. Entonces, no, no solo tengo pérdida, tengo pérdida y además no tengo cómo pagarte. Ahí es donde el trabajador dice, ok, yo pongo mi hombro y pongo parte de mi salario para ayudarte y salvar la empresa que tenemos que salvar juntos para no quedarnos sin sobe y sin cabra. Salvemos la empresa juntos. La pregunta es si Binacional está en esa posición, de no poder salvar la empresa con los montos que estamos diciendo. Ese es el cuestionamiento. Entonces, lo que el trabajador va a decir es, entonces, un ratito, si lo que tú tienes es un problema de liquidez, o necesitas, y ese es otro término, ¿qué hace una empresa cuando tiene problemas financieros? Pide dinero al banco. Claro. O sea, una empresa tiene problemas y se distribuye a reactiva, ¿no? Y yo, dame plata, le dice al Estado, le dice al banco, y financieme porque tengo que salvar mi compañía. Claro. Esa es una manera. Pero ahora hablamos de la solidaridad y, bueno, siempre hay que poner también parte, ¿no? Porque todos sabemos que se ha visto afectado. Binacional argumenta que ha gastado en la luz, y es cierto, ¿no? No es que argumenta, ha gastado en la luz. Ha gastado en la luz. Ahora, todo lo de las Libertadores, obviamente que también tienen que, algunos partidos de viaje, toda la logística, y usted mejor como futbolista conoce, y en esta situación está. Otros clubes, a ver, no ha habido una propuesta formal, en esa quedamos claros, porque hace poco John Fajardo nos dijo, porque conversamos con él, conversamos con Raymond Manco también, con el señor Valdivino, nos decía, a ver, nuestra propuesta era que el 25% nos descuenten en junio y el 25% en julio, pero eso me lo devuelven en octubre. Nos lo devuelven en octubre siempre y cuando se juegue la Copa Libertadores. ¿Esa propuesta nunca se hizo al club? Sí, sí, sí. O sea, ese tipo de propuestas, por eso decía, no es que nos hicieron propuestas, se plantearon posibilidades de aplazamiento, no terminé la idea, uno tiene problemas financieros, solicita un dinero, entonces, ok, entonces, si tú lo que tienes es un problema en liquidez, no hay problema, no me pagues ahora, patearlo para más adelante, págame en los fin de año, págame en noviembre, págame en octubre, y hablemos de esas posibilidades, porque sabemos que todavía hay un dinero por entrar de la Comebol que va a venir, o sea, quedan un millón doscientos por recibir, ok, menos gastos, hoteles, lo que tú mencionas, te quedaron un millón ochocientos, setecientos cincuenta, no sé, te va a entrar un dinero importante, unos meses más adelante, entonces, cuando tengas ese dinero, me pagas y te ayudo ahorita financieramente para que no tengas problemas de liquidez. Esa es una postura, es una postura válida, es una postura que nosotros... Pero que en la que el futbolista, pero que en la que el futbolista, permítame ponerme, porque en todos los aspectos nos tengo que poner, en la que el futbolista no pierde absolutamente nada. Hasta ahí no, pero no tiene por qué perder, Sí, 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 está bien, está bien, pero pongámonos en el ejemplo, a ver, de Alianza Lima, por ejemplo, a ver, Alianza Lima, tengo entendido que se han reducido, obviamente los que más ganan se han reducido, acláreme, porque usted también conoce más el tema, ¿cómo ha solucionado Alianza Lima, por ejemplo, el tema? Porque también tiene Libertadores, tiene mayor hinchada, metió más gente que Binacional en su partido de Copa Libertadores, hay que ponerse en todos los contextos, ¿cómo ha solucionado Alianza? Para tener una referencia de cómo podría solucionarse, por ejemplo, en Binacional. Sí, correcto, son, a ver, no quiero entrar a, a detalles, oye, a detalles de cada club, porque creo que ellos tienen derecho a poder, este, guardar, este, ¿cómo se llama? Reserva de Colombia. Pero se ha filtrado algo, ¿no? Pero, pero, pero te doy ejemplos en general, para, para, para poner casos, tenemos casos, tenemos casos, este, de clubes que han pedido, por ejemplo, una reducción del 50% por dos meses, ¿no? Este, 50% por dos meses, y estamos hablando de un equipo, por ejemplo, que no tiene derechos de televisión, no tiene nada. Ese equipo ha pedido, 50% de reducción, dos meses, con la posibilidad, este, de si se mantiene la categoría, recuperar parte de eso, por ejemplo, o si se le clasifica alguna copa, recuperar todo. O sea, hay, hay un objetivo deportivo, que hace que tú, le logres, para que el club tenga algún ingreso, y con eso te vuelve, te recupere lo que te ha pedido, este, lo que te ha pedido, que te reduzcas. Por ejemplo, tienes equipos, este, que han postergado, o han pedido una reducción del 30% por tres meses, otro equipo que no tiene derecho en televisión. Tienes equipos que han pedido reducción, incluso mayores, este, por tres o por tres meses, pero sí, porque lo estás aplazando, este, hacia, hacia algunos meses, un porcentaje, y otros meses, este, no se condonan. Hay clubes que han pedido una reducción, también del 50% por dos meses, ojo, estamos hablando de, de pedidos cortos, en este espacio, y que lo van a devolver en un flujo futuro en el siguiente año, por ejemplo. Pero hay clubes también que ganan 3, 4, 5 veces más que Binacional en el tema de televisión, por ejemplo. En televisión, sí, en televisión, no, o sea, estamos hablando de clubes grandes, Claro. Sí, los clubes grandes reciben más de derechos de televisión, los derechos de televisión de Binacional no son muy altos, no son los más altos del mercado, no son los más bajos tampoco, pero no son los más altos del mercado. Pero, pero, claro, si fuese solo los derechos de televisión, yo les entendía. Pero este año, pero este año han tenido una participación en Copa Libertadores, y están recibiendo un flujo de 3 millones de dólares, que no es un tema menor, y que, este, ok, menos gastos, viajes, costos que te cobran la Comebol, pues quedarán 2 millones y medio, no lo sé, no sé con exactitud. Claro. Pero igual es un monto importante, y ahí es donde uno dice, ok, ¿y cuánto te cuesta la planilla? Porque si la planilla cuesta 5 millones, ok, entiendo que no te alcance. Pero no es así. O sea, así a grosso modo, claro que entra en la discusión, y es válido lo que tú mencionas, de las luces. Claro. Las luces son una inversión que hay que ocultar. Sí, que se va a recuperar con el tiempo. Exacto. Exacto. Entonces, ¿a qué viene la disyuntiva? ¿Lo metemos en el flujo para justificar la pérdida de este año o no? Porque es una inversión que se va a recuperar con el tiempo. Ahí está la gran disyuntiva. El gran problema es, si yo meto en la foto un millón de dólares y medio de luces, claro, es una cosa en el escenario del club, y si yo saco un millón y medio, es otra cosa. Claro. Esa es la diferencia. Entonces, ahí viene la discusión. Fuera de toda esa discusión, que seguimos creyendo que es un club, que más, a mí me da pena que lleguen a una situación en donde las conversaciones se rompan, porque es un club al que el Perú le tiene fe, digamos, de que pueda seguir vivo en Copa Libertadores, y pueda seguir representando al país de la manera que estaba representando, y había sido toda una sorpresa, incluso, bueno, de cara al año pasado, el éxito que tuvo y cuánto hay. Es una cosa buenísima, y buenísimo ver que recibe a un equipo de aceleridad de Leana. O sea, para nosotros como peruanos es un, digamos, es el equipo en el que hubieses apostado en que no iba a pasar lo que está pasando. ¿No? Y regreso a que esto no ha sido un tema de fondo, sino un tema de formas. Claro. Perfecto. Pero habría que ver que la agremiación también hagan, a ver, una conversación mucho más fluida, no sé si se pueda dar. Los futbolistas están, porque hemos hablado con muchos de ellos, y nos dicen, sí, estamos de acuerdo en solucionar, en que haya alguna salida. Es más, ¿no? Nosotros le propusimos, y si no hay partidos con asistencia de público, pues ahí tendrían que resignar algo también, ¿no? Y para no parecer los malos de la película, porque cada uno saca sus argumentos, ¿no? Sí, claro que sí, pero eso es inevitable. Pero acá yo sigo diciendo, yo trabajo en una empresa minera, Jesús, en Hoshill, trabajo en Hoshill. Hoshill, es una empresa minera que, no voy a decir el número, pero son muchísimos los millones de dólares que está perdiendo, por estos meses de para de producción y fuera de los costos que le está generando la vuelta a reactivarse y cuánto hay traslada a la gente, las pruebas moleculares y todo lo que significa para 3.000 personas, ¿no? cada una vez al mes o cada 14 días. Es una empresa que está perdiendo mucho dinero. Pregúntame si Hoshill ha hecho una reducción salarial. Y yo veo compensaciones en Hoshill, yo me encargo los salarios de Hoshill. Y la respuesta es no. Al contrario, a la gente que se ha quedado varada en las unidades mineras porque no ha podido regresar a sus hogares, les ha dado una bonificación adicional a lo que pueden ser horas extras y sus días trabajados, hayan o no trabajado, los que han estado trabajando con un bono adicional mayor que el que ha estado simplemente varado. Se les ha pagado sus días y se les ha dado bonos adicionales a las horas extras. Eso es un comportamiento que dice la empresa, yo voy a hacer lo posible por salir de este problema, pero a mi trabajador lo protesta. Entonces, hay empresas que no, un restaurante, tengo que ir a su pensión, no tengo cómo pagarte. Si no me entra plata, no tengo cómo pagarte. Entonces, la pregunta es, hay que ver cada club preparado. Cada realidad. Cada realidad. No porque hay pandemia, tengo que reducirme. No necesariamente. Si mi empresa necesita que yo lo apoye con la reducción, lo apoyo. Pero si la mayoría, la mayoría de don Roberto lo han hecho, incluso en Europa, ¿no? Hay que ponerse también en ese contexto. Pero no, no, en Europa, ¿con dónde? Te doy el ejemplo de Francia. Francia hizo un convenio colectivo en donde determinó que se iban a reducir salarios en ciertos porcentajes haciendo escalas. Los que ganaban por encima de los 10.000 euros, un porcentaje, los del 20.000, otro porcentaje. Todo eso se iba a devolver al inicio del siguiente torneo. O sea, dentro de un par de meses. No es que se estaban recortando por recortar. Ha habido un escándalo en Madrid porque al parecer sí habían tenido algo de recorte y estaban contratando a un jugador por millones de dólares y se iba a un ratito. Eso es algo que nosotros decíamos acá. Y no, pero ahora te vas a reír, pero cuando mañana más tarde veas que Binacional, por ejemplo, imagínate que los jugadores le aceptaron el recorte y dicen, ok, y a mitad de año vienen y contratan dos extranjeros. ¿Qué va a decir el jugador? ¿Qué dirías tú como trabajador? Y ya, y eso lo vas a ver. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta también. O sea, sí tienen que apoyar a todos en la medida de lo posible o en la medida que el club necesite la ayuda. Ese es el mensaje súper importante porque si el club puede bandearse sin eso, pues, ¿por qué afectar al trabajador? ¿Por qué afectar el último eslabón de la cadena? En esta cadena empresarial, el último eslabón es el trabajador. El trabajador hay que protegerlo al final, como tú en tu labor, calculo. Sí, don Roberto, yo le agradezco mucho, el tiempo es el peor enemigo en radio, en medios de comunicación, seguro que estamos en permanente contacto, ¿eh? No hay ningún problema con vos conversamos. Siempre hay muchas cosas que hablar y que sean positivas. Para sacar esa situación adelante de este club tiene que salir adelante, tiene que representarnos internacionalmente como todos creen. Sí, eso es lo que queremos todos.